Son años que te dan más de año, y se tevedan con el avión. Si, esa es la principal, porque hace mucho tiempo, tenemos que jugar con cosas serias, con grandes equipos, el equipo aparece y son muy importantes para eso. Tu desempeño del trabajo, la mantenencia de balón, después de haber echado el gol. Cómo se significó, para ti, el trabajo de las他τανas dentro? Tiene que ser un gran partido, y podemos jugar menos muchas veces no nos gusta pero me agradezco compartir un gran estrés juntos si, me pasó muchas veces el primer toque porque no es mucho cobran rápido que se apurase que vuelva a subir y a veces un poquito porque tienen que correr mas y no pueden hacer igual y eso es muy fácil pero no sabemos el partido que viene como jurado que juega las bajas que van a venerse es igual y prácticamente pero con todas las piezas de la web si, eso es lo que digo siempre de verdad es que hay muchos jugadores y cualquiera que entra no hace viernes estamos contentos con ellos le damos apoyo con los jugadores apoyarlos y no hacer que pronto vuelvan porque necesitamos como agro que son muy importantes para los jugadores y eso es muy importante para la preparación para hacerlo mejor los jugadores los jugadores son grandes jugadores y tenemos que tener cuidado con ellos porque va a ser un partido muy lindo muy intenso y Paraguay va a tener que ganar y la capacidad y la capacidad es que es un jugador de los jugadores hondureños que están encima de MLS hay 3 hay 3 en el fijo 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 si son grandes jugadores están demostrando partido a partido como en el fijo son grandes jugadores muy importantes para la ciencia y hay que tener cuidado con ellos que ser uno de los jugadores que el jugo paraguayo se les da la selección como la distancia Centroamérica masqueña y ustedes que alrededor de mi nivel ¿somos la verdad? no siempre son partidos muy difícil No es fácil, no, porque cuando está haciendo la presión tiene que dejar todo y así van a ser los partidos. La base también va a representar un país de los más grandes, entonces creo que Paraguay va a querer jugar en todo el mundo que tiene. También hay un especialista de cooperabilidad, pero vamos a mirarlo para que se ponga otra cosa.